Canal Puebla.com Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles con la NFL. Arrancó el fútbol americano profesional y bueno, pues la primera jornada está por concluir este lunes con un par de partidos. Pinta muy interesante como cada temporada. La NFL no tiene pierde. Son juegos emocionantes, de último minuto, de récords. Se van superando algunas reglas de años anteriores. Y sin duda, uno de los temas principales en el arranque de la temporada es el tema de los patriotas de Nueva Inglaterra, actuales campeones del Super Bowl y que, bueno, pues no se desinflaron en el arranque de la temporada. No hubo balones desinflados, no hubo ningún tipo de trampa, no hubo absolutamente nada. Tom Brady juega desde el principio y además lo hace de manera extraordinaria. Da la impresión de que a los patriotas no les afectó nada los meses que culminaron desde aquel gran partido contra los halcones marinos de Seattle, donde lograron ganar el Super Tazón. Ahora vencieron en la primera jornada los acereros de Pittsburgh, un equipo acerero que va a estar dando de qué hablar, va a estar peleando, tiene como uno de sus rivales principales a los cuervos de Baltimore en la división, lo va a estar haciendo con los potros de Indianapolis también. Por cierto, ambos equipos empezaron perdiendo, tanto los Cotles como los cuervos, no mostraron la consistencia que se espera de ellos en esta temporada. A decir verdad, pienso que la división este de la conferencia americana, con los patriotas, los Jets, los delfines, van a estar peleando los Bills, los primeros lugares, todo el tiempo. Creo que va a ser una división muy pareja, así como el oeste de la conferencia nacional, donde los propios Seahawks, junto con los Cardenales de Arizona, los 49 de San Francisco y los carneros de San Luis, también todos pintan para tener una temporada buena que le esté dando pase a la calificación hacia la post-temporada. Es apenas el arranque, sin embargo, ya empezamos inmediatamente a darnos cuenta el nivel real que hay en cada equipo, defensiva, ofensivamente, y es temprano para dar favoritos, pero sí es importante decir que los empacadores de Green Bay, los halcones marinos de Seattle, puesto que perdieron, y el equipo de los patriotas de Nueva Inglaterra parecen estar en otro nivel, al menos en el arranque de la NFL. A ver cómo se van acomodando las aguas, pero esto ha arrancado de manera extraordinaria. Soy Miguel Ángel Birtz, saludos, muy buenos días.